Rock and Twist Baila Rock and Twist Baila Rock and Twist Y aquí casi se vuelven todos juntos a bailar No quiero ni un cuento como caigan a volcar Baila Rock and Twist Baila Rock and Twist Y aquí casi se vuelven todos juntos a bailar No quiero ni un cuento como caigan a volcar Baila Rock and Twist 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 Y aquí casi se vuelven todos juntos a bailar No quiero ni un cuento como caigan a volcar Baila Rock and Twist Baila Rock and Twist Y aquí casi se vuelven todos juntos a bailar No quiero ni un cuento como caigan a volcar Baila Rock and Twist 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 Es hora todos juntos, baila. Baila Roquetlis, baila Roquetlis, baila Roquetlis, baila Roquetlis, baila Roquetlis. ¡Ajú, ajú, ajú y arriba el chupo, cabrón! Baila Roquetlis, baila Roquetlis, baila Roquetlis, baila Roquetlis.